En una determinada época, según Kinjo Hiroshi, que fue el único testamento que nos quedó en vida, por lo menos a mí, de escucharlo de su propia boca, fue una real confusión que existía cuando se concibió la técnica de Karate como un budón. Eso fue más o menos alrededor del XV y el XX del siglo pasado. Allí convivieron en un mismo momento el Sorinji Kenpo, que era muy importante para ellos. El Karate o Toudi o Soudi, buen día Sebastián, el Karate Soudi, Tuidi, como se llamaba en ese momento, y la nueva forma que se establecía como orden introducida por el maestro Ankoi Tosu a las escuelas de Okinawa, posteriormente llevada por Fumekos y Gichil a Tokio. En ese momento se crea una gran confusión en donde realmente no se sabía qué era una cosa, qué era la otra, y los Shinbun de la época, los diarios de la época, argumentaban no entender bien qué era una cosa, qué era la otra. Con el tiempo, creo que ese ejemplo que estoy dando, surge en nuestros días, cuando los primeros maestros, Suizya Sensei, Niyasato Sensei, el maestro Shotokan y Taya Sensei, el mismo Hanamoto Sensei, empiezan a entrar acá a Argentina, y traen una idea bastante moderna de lo que era la práctica del Karate en Japón, extraído de las universidades. Lógicamente, que ese tipo de Karate era un Karate tendiendo a ser físico y deportivo, en vez de un periodo, por lo que podíamos definir las artes, las nueve artes del Budo, incorporadas por la Dainipon Butokukai. La Dainipon Butokukai era el organismo designado por el Mobusho, o la Secretaría de Educación de Japón, para que regenteara las artes. En ese tiempo eran nueve, en ella podemos mencionar a Nairinata, a Stenho, el Sumo, Judo, Aikido, Karate, bueno, unas cuantas. En este momento no hay todas, pero son nueve. Surge en esta época también una idea de tratar de invitarlos a ustedes a que pensemos juntos, caminemos juntos, esta necesidad de que quede en la misma responsabilidad de transmitir como educación en la práctica de Karate. Existe una forma antigua que se conoció como Koryu, inicialmente. El nombre dentro de Okinawa, buen día, cacho. El nombre dentro de Okinawa era Suidi, Tautete, Taudi, bueno. Y el primer cambio que Suiwa, que se enseñaba de persona a persona, y en donde solamente tenían acceso a las personas nobles. En ese tiempo los únicos que tenían apellido eran los nobles, los demás carecían totalmente de apellidos. Eso cambia con la restauración Meiji, y una clase que estaba totalmente, digamos, en el cuarto, eran los comerciantes que empiezan a tomar prestigio a través de su fortalecimiento económico, y a unirse con los samuráis más transigentes para obtener este linaje. Linaje a través de sus nantes. Es por eso que existían o existen los barrios, que se le llaman buraku, prácticamente por la sociedad. Y acceden a la nobleza a través de cambiarse los nombres, cambiarse las identidades dentro del lombogámico. Existen como en todos lados. La práctica de karate en ese tiempo, porque no se llamaba karate, se llamaba Tauti, tenía el primer ideograma, que es el T. Pero el T es como Tao, como mano de China. En el año 1905, Chomo Hanashiro, que era un ayudante de Ankoito, subentro de Gaco, de Okinawa Gaco, y el hecho de incorporarle el ideograma cara, le da un sentido totalmente nacionalista. Dado que ya en ese momento, se había invadido Manchukuo, Manchukuria, con el Guangdong, con las tropas del Guangdong, y prácticamente todo lo que venía de China quería ser reportado. Hasta los videos, si lo pueden haber sacado, lo pueden haber sacado. Pero bueno, todo lo que venía de China era totalmente despreciado. Literalmente despreciado. Entonces el maestro Ohana Shio toma el nombre karate, y lo adopta la sociedad como ligeramente podía adoptarlo. Cuando se toma el nombre kara, se lo toma como karate, como mano vacía. Pero en realidad, el ideograma kara implica una idea sobre lo que es el vacío como forma, como forma interna para el crecimiento y el autoconocimiento de la práctica. Si bien mano vacía es lo que se lleva a Japón, la idea es un pragma para Milka Sutra, extraído de India, en donde se le da la importancia del vacío como un método para poder entrar a la práctica de otra vez. Todo ese periodo, se practica, nuevamente lo vinculo a reiterarlo, se practica de persona a persona. Era muy difícil tomar a un maestro, porque el maestro pedía determinada cantidad de requisitos, inclusive el nombre o el apellido debía de ser condescendiente con la calidad jerárquica que lo requería. En 1868 se institucionaliza el cambio de la época feudal a la democracia. La democracia japonesa trae implementada una serie de cambios. Primero son los cambios sociales, la primera jerarquía que tenía Japón y la primera eran los samuráis. La segunda eran los campesinos, la tercera los artesanos, la cuarta eran los... esta gente que mencioné recién, los comerciantes. Salí de la conversación, estoy bien. ¿Me escuchan? Sí, sensei, le agradecería si por favor puede cortar el video y volver a conectarlo. Bueno, buenos días a todos los que fueron ingresando. Sebastián, que ya es un conocido, Vacaflor, Viviana, Jique, Cacho, Milcar... Bueno... Tengo una mala, les pido, perdón a todos, pero no hay una buena conexión acá y a veces quizás entre en este tema. Pero bueno, si me permiten, les sigo más o menos relatando la idea que querían llegar a la redondiar. Y había una clase social que era los Z, que era lo que hacían los trabajos miserables, los que era recoger, cargar las sepulturas, recoger la basura... Bueno, todo este tipo, los cuatro últimos estamentos no tenían apellidos. Lo único que conservaban apellidos eran las clases samurai y la nobreza. En ese tiempo había una buena relación entre lo que era el Shogun y el emperador. Y había otra persona que eran los Dami, que eran los encargados o regentes de determinados sectores o lugares. Cuando cambia la situación de... el feudalismo pasa a ser democrático, los... los... los chamulais encuentran que es mano de obra desocupada. a raíz de eso, bueno, se transforman y hacen lazos de entendimiento con los comerciantes, que eran los que más fuertes estaban económicamente y compraban tierra o tenían tacuera, terratenientes. Y empiezan a surgir una nueva casta social dentro de esos. Eran los... que ellos denominaban como Nani Kim, los nuevos ricos. Ante esos, bueno, había una serie de... de... no aceptaciones de parte de la sociedad. Dado que había enfrentamientos muy duros entre los que eran, dejaban de ser nobles, incluso se gestaron muchas guerras internas entre determinados grupos, hasta que la paz empieza a institucionalizarla a través de... Ustedes creo que lo van en el sentido de hablar, y de Iazotokugawa, que fue el que pacificó Japón y institucionalizó prácticamente las costumbres que se llevan hasta hoy empresas que toman como manejo interno el código de Bushido. El Bushido estaba... Recuerden que estaba basado en lo que era el Hagakuro y Sumatome, basado en experiencias de samuráis. Cuando pasa a Japón, ellos hacen una exhibición dentro de Okinawa, los maestros de esa época, Kiyosensei me hizo mención de que él participó en una exhibición en Devedor, cuando era chico, en donde había visto hacer al Shokimotobu, Katana y Fanchi Shota. No me mencionó la época, pero calculo que él tendría 12 o 15 años. Después se radica en Tokio para estudiar administración de empresas y se recibe. Llegará que guerra, bueno. Pero, para no desviar del tema, cuando el príncipe, no recuerdo el nombre allí, entonces, quien lleva, lo ve a esto, lo acompaña una persona que fue muy muy influyente dentro de la época dado que era el presidente del Comité Olímpico y el que estaba organizando los Juegos Olímpicos correspondientes, creo que, al 40, y que después se supone el poder, o al 36, al 36 o al 40, no recuerdo, que era Yigoro Kano. Yigoro Kano era una persona muy vinculada políticamente al gobierno de esa época. Lo lleva a Funakoshi Kichin a enseñar karate, e incluso toma Funakoshi carecía de indumentaria, toma de indumentaria, después, con el tiempo, toma del rango de categorías del judo y de el el kendo, toman el Yipon Shou. Pero yo no sé si es la segunda generación de Kichin que estaba ahí, o que era el de Taka, que es el que está vinculado más a la necesidad de los jóvenes de medirse a través de las competencias. Ese tiempo que se vive dentro de la práctica de karate, el maestro Kichin Funakoshi crea lo que se denominaría después el Shotokan con tiempo, y muchos de los primeros instructores son surgidos de las universidades de Japón. La primera universidad que tiene digamos regresados creo que es la universidad de Takoyoku. Yo tuve la oportunidad de conocerla, una universidad que está en un valle, hermoso, y uno de los principales instructores competitivos creo que alguno de que esté vinculado más Shotokan pudo dar precisiones más que yo, era el primer campeón que tuvo eso sí estoy seguro era Kanazawa, pero había Egami, había otras personas que estaban vinculadas al Shotokan. Bueno, con respecto a los nombres que empiezan a surgir en la digamos la disección final que tiene Funakoshi por ejemplo a los Piñal que era un hombre que tenía ascendencia okinawense y estaba vinculado a todo lo que era el periodo de China dentro de Okinawa pone el nombre de Yan que es el nombre de una época o de un periodo importante dentro de lo que es la historia de Japón. Por ejemplo a Chinto le pone y le cambia prácticamente todos los ideogramas para hacerlo más nacionalista dado que se estaba viviendo en esa época una época del chingo manía total de nacionalismo ultra ultra nacionalismo militarismo y colonialismo eso tuvo una razón de convicción sobre lo que ellos pensaban de que todos los los lugares que estaban gestados alrededor de lo que era Japón tenían que gozar del bienestar que tenía un japonés entonces eso les daba a ellos la libertad para creer que la invasión era la solución para que hicieran una idea clara de lo que se pensaba en ese momento Karate tiene una incidencia total sobre lo que fue prácticamente los estudiantes de esa época o los estudiantes tuvieron incidencia en lo que fue después lo que conocimos nosotros como el Karate que vino de manos de Italia que era una universidad del mismo Sechia Sensei que estaba gestado entre los dos y la juventud así mismo Sechia Sensei tuvo un maestro okinawense que era Kantieto Yama ahora bien esa época la podíamos definir como una época de historia en esa historia tenemos que ver de que muchos de los hechos que nosotros recibimos como desde la disciplina que se vivía en esa época era una disciplina netamente militarista en donde inclusive el lenguaje me interesaría saber si alguno para que no siga con esto si hay alguna pregunta o o quiere que veamos o reveamos algo podríamos tocar levanta la mano y el el administrador le lleva a entrada la idea sobre la práctica de esos tiempos era netamente educativa y formativa y estaba vinculada al gudo el gudo lo que persigue en ese tiempo perseguía tenía un fin netamente de obediencia militarista hacia los futuros oficiales de la segunda guerra mundial esos oficiales de la segunda guerra mundial fueron los que dieron la vida o el ejército les mantenía viva la idea de que antes de caer o rendirse tenían que hacerse un poco o poder matar a que por eso es que de 120 personas 100 personas el recupero de esas personas como seres humanos era ínfimo realmente se mataba o entregaba la vida porque pensaba o el estado le había hecho creer de que la perpetuidad del espíritu era la salida a la vida era toda una idea tal es así que el sintoismo había sufrido también un cambio hacia el principio habrán visto la historia que cuando éramos chicos todos nuestros hijos jugaban con los camis eran los dioses que ellos tenían como sinto el budismo conviven y el confusionismo fueron tres religiones perdón tres religiones no son tres formas de vida que convivieron en el mismo tiempo y espacio y bueno eso fue bien utilizado por el por el gobierno militarista de esa época para que la gente diera la vida por el emperador cuando Japón se rinde hubo que hacer un estudio bastante prolongado y profundo sobre cómo iba a reaccionar la sociedad y se tomaba prisionero al emperador entonces hubo una serie de estudios antropológicos uno de ellos que recomiendo que es un libro maravilloso de Ruth Benedict el crisantema y la espada van a entender muchísimo de lo que ella logró investigar explorar y desencadenar como estudios en la sociedad japonesa se dan cuenta de que MacArthur cuando tiene que tomar la isla tenía que sacrificar otros otros personajes para sentir como responsables de esa época en uno de los mensajes que Kiyo Sensei me relata en sus escritos hace mención a un almirante Toho que él lo asocia porque ese mismo día que el almirante Toho es sacrificado en pro de que no podían sacrificar al emperador nace su hija mayor entonces nunca va a olvidar ese momento y no tenía registrado MacArthur tiene que hacer un cambio sobre el paradigma de lo que significaba la existencia del emperador dentro de la sociedad japonesa entonces cambia no se permiten las artes que en ese momento potenciaban a lo mejor lo que ellos pensaban ahí Carlito está mostrando el libro potenciaba el desarrollo de que alguien podía dar la vida por el emperador y lo cambia a que el espíritu del Budo tenía que ser el espíritu de Gua el espíritu de Gua es una palabra cortita que implica creo que la hablamos con Lucy el otro día Lucy se encapié en estas cosas y la hizo de una forma maravillosa que implica la consistencia de la armonía y la paz que persigue el vivo encuentro del individuo con su ser o su emocionalidad eso lo persiguió lo logró cambiar y al cabo de un tiempo lograron institucionalizar nuevamente las artes a partir de los años de todas maneras todos en secreto hacían prácticas de las mismas artes pero no se podían hacer de forma oficial los militares de la época cuando peleaban y tomaban prisioneros americanos y veces australianos en donde cuando iban a hacer un puente iban a hacer un camino ellos mismos le decían mirá agarrá una fruta comer la fruta pero no la mostré porque si la mostrá estamos listos tenemos que matar ellos estaban conscientes de lo que estaban haciendo hay algo muy importante que es la forma la forma tiene una implicancia fundamental como primero como idea de imagen y segundo como modo de presentarse y tercero este que esa forma debe ser respetada porque deben de convivir unos cuantos con el respeto hacia el medio ambiente en el cual nadie tiene que ser molestado ni con una imagen agresiva ni con un grito muy fuerte ni con no, nada tiene que ser dentro de la armonía que se pueda lógicamente para nuestra sociedad logra ser eso a veces un cierto dejo de hipocresía pero bueno es la sociedad que se maneja así la sociedad japonesa es una sociedad que considera mucho el espacio del otro que ha logrado lo que ha logrado a través de los años por su conducta y su asimilación filosófica y de costumbre se ha hecho por este digamos lo boom lo jugador durante esa familia durante 250 años y hoy es lo que es gracias a a esa conducta que fue perpetuada a través del tiempo Japón yo tengo la suerte cada vez que voy vivir en la casa de mis colegas realmente es es un clima muy suave muy lindo no sé lo que es vivir en Okinawa pero realmente sé a lo mejor es diferente porque las costumbres de Okinawa suelen ser diferentes a las de la de Japón la de Tokio la de Osaka deben ser diferentes me gustaría después escuchar si alguno tuvo oportunidad de estar en Okinawa inclusive creo que hasta son más más centrables en cuanto a lo que es emocionalmente el japonés es un poco más rígido en cuanto a su conducta y a su forma de postrarse en público ellos no se besen no se toman de la mano no se abrazan son muy particulares el hecho fue también que cuando yo llevé un mate para compartir hoy sería una locura en ese momento compartí un mate bueno era un logro bonito hacer tomar mate una bombilla como la nuestra pero bueno fueron cosas que también el hecho de querer compartir algo de normal todo ese tipo de cosas hacen que cuando uno practica eso por lo menos estoy hablando desde mi perspectiva influye hacia la comprensión de cómo funciona entre una sociedad como la japonesa la sociedad japonesa tiene tres tres niveles de comprensión hacia lo que puede ser ustedes esto relaciona con catá y después si alguno puede hacer una relación con el comité sería muy interesante y yo sensei decía que la única entre catá comité y técnica básica el único hilo conductor y el único hilo que prevalecía era el espíritu porque de forma eran las tres distintas una era a lo mejor de una forma vamos a hablar de un espíritu no en el sentido y a lo mejor estoy personalizando pero era una posición amplia para pelear para hacer técnica básica para hacer catá tomas posiciones netamente sólidas muy sólidas que son muy simbólicas pero de poca reacción en un momento en un combate y en el combate una ligereza total pero lo único la virtud que tienen esas tres cosas por más que de forma eso es la forma que le llaman jone o tatemae ese es el nombre que tiene recuerden esta palabra si la quiere anotar jone o tatemae eso es la forma pero en través de esa forma existe un espíritu existe una emoción y la emoción de hacer técnica básica de hacer catá y de hacer comita por favor Carlos tu pregunta si bueno yo quería invitar se han agregado algunos participantes más la intención de esta charla era un poco explicar o comentar más bien los orígenes y el nombre es pasado y presente de karate y en realidad es no solo el presente sino a donde vamos con karate sabemos que todo lo que está exponiendo Quinentel tiene mucho que ver con la historia el karate llega a Okinawa se desarrolla en Okinawa llega desde China y luego lo toma Japón y lo hace lo sistematiza ¿no es cierto? pero hoy hay una corriente muy importante de China y India y hay un investigador que ha recorrido todo el mundo que algunos de los de acá lo conocimos que es Patry McCarty que ha ido investigando y desarrollando un montón de formas de combate y él dice que en toda el mundo puede estar Egipto India bueno China todos tienen los mismos recursos que son los cuatro miembros dos brazos y dos piernas y después ver cómo los va utilizando me gustaría que por lo que veo todos somos personas que seguimos el camino y el alineamiento de Caracol me gustaría que alguno pueda agregar o compartir sus experiencias incluso si se puede hacer alguna pregunta sobre esto que estamos desarrollando no es un tema que se va a desarrollar un día porque la historia de Caracol es amplísima hay diversos autores y obras yo acá tengo dos o tres una primera aparición de Karate en la escuela de Okinawa de Michihara Shinti lleno Yoshio sabemos que en Japón está regido bajo el Ministerio de Educación que es uno de los nueve digamos actividades que tienen tradicionales hay otro que habla de la cronología histórica de las artes marciales que habla todos los periodos tenemos el Bubishi que es la Biblia de Karate le dicen es un libro también muy interesante y bueno el que mencionaba Pimentel el Crisantemo y la Espada que la autora a la autora le encarga en ese momento el presidente de Estados Unidos que investigue sobre la cultura de Japón para poder ver durante el periodo de la guerra cómo ingresar a Japón sin con el digamos el menor recurso violento más allá de que una guerra es inaceptable por eso este es un abanico grande yo los invito a los que están conectados que nos comenten sus inquietudes y bueno también nos puedan aportar sus experiencias saben que yo comparto lo que dijo Lucio el sábado pasado somos únicos y repetibles cada vida cada experiencia es muy rica tenemos participantes aquí de de Brasil de Italia agradecemos la oportunidad así que si fueran tan amables de hacer una breve presentación dado que estamos lejos en algunos casos y desde ya por supuesto cualquier opinión o participación alcanza con levantar la mano por favor a disposición Ángelo si quieres presentarte vos eh tiene cortado el micrófono bien bien ahí está eh todos que están vindo ah es un placer estar aquí con ustedes es la primera vez que yo participo eh eh no sé muy bien el idioma de ustedes pero da para entender muchas cosas ah entonces es un placer estar aquí con ustedes o Shiham Gerardo amigo eh y eh estoy aquí aprendiendo gracias 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 Ángelo es alumno de Patrick Macati Shiham de encargado de Brasil en Recife Ternambuco y bueno es una persona de mi más absoluta confianza y emocionalmente un amigo que nos ha acobijado a todos los que fuimos a visitarnos y toleado no sé si alguno tiene una pregunta si no continuamos en algo Sebastián ahí Sebastián está Sebastián ahí habilitó el micrófono bueno buenos días a todos nuevamente un gusto participar en en este espacio hay una pregunta el sensei pimentel bueno hizo una exposición sumamente fecunda sobre la historia del karate y que es un arte que ha pasado por distintos momentos y cada momento histórico exige de su arte cosas diferentes creo que en la actualidad por la forma de vida que estamos llevando adelante el contexto del karate es diferente creo que hay un camino que es netamente espiritual pero no deja de ser un arte marcial y un arte marcial oriunda de un principio de la defensa de la guerra etcétera etcétera tengo una pregunta que va para dos lugares distintos a lo mejor es una inquietud no sé hasta qué punto es pertinente pero creo que las condiciones de vida han cambiado y un arte marcial debe preguntarse siempre por su eficacia y la eficacia de un arte marcial creo que en este momento tiene como dos grandes aristas y una creo que es lo que era anteriormente el arte de la guerra hoy en día estaría orientada o transformada o mutada hacia lo que es la defensa personal la eficacia que puede tener el carácter en la defensa personal no solamente en la técnica sino en la elección del momento de su utilización como recurso y lo otro es la eficacia llamémosle deportiva sobre todo frente al auge de las artes marciales mixtas y todo un componente donde hay también digamos cierta disputa de los sistemas de combate por su eficiencia entonces a lo mejor la pregunta no está tan asociada al desarrollo pero creo que frente a lo que decía anteriormente otro participante es la proyección que tiene un arte marcial es decir a dónde se la requiere no solamente como una actividad que uno la hace porque le es satisfactoria le hace bien la disfruta la integra la vida el espíritu sino también como arte sigue vigente digo por el contexto en el que estamos no sé si incluso pido disculpas si la pregunta no es pertinente pero bueno está clara está clara por lo menos por mí está clara por mí está clara mira y yo que lo puedo responder en mi postura es la siguiente en un principio cuando yo inicié la charla quiero verte mencionado de que en un momento cuando se crea la instancia de la institucionalización de carácter de los okinawa gaco conviven una serie de confusiones en su contexto que era a ver si se hacía una cosa o la otra o aquel hoy en día se tiene claro lo que se hace lo que hay que remarcarlo continuamente y más que nada saber de que el papel del instructor debe ser el inspirador sobre el estudiante que su padre o él mismo pone total confianza en su instrucción el hecho de que se haga en un mismo momento defensa personal karate budó como enseñanza formación educación de un alumno o carácter de positivo una cosa no invalida a la otra en su contexto emocional el contexto emocional es nunca esto llevarlo a un terreno totalmente exterior sino que la lucha sea interna hay una lucha entre el ego y la emoción continuamente la emoción es la que recibe generalmente el primer paso sobre la sensación de choque la reacción viene de de la yo creo que fundamentalmente lo que persiguen estas tres materias para definirlas ligeramente estas tres es la lucha contra uno mismo y la lucha contra dándote herramientas ¿no es cierto? como para que vos puedas decir yo hago esto yo hago lo del medio o hago lo del final pero no hay ninguna diferencia en su concepción a veces se habla de tradición yo creo que la tradición ojo que eso es una opinión personal mía la tradición es realmente la hacemos cada día nosotros sobre nosotros y a veces esta misma tradición nos encierra y nos hace creer de que lo que estamos haciendo lo que hicieron no siempre estamos parados sobre los hombros de nuestros maestros como nuestra familia está depositada sobre los hombros de nuestros padres yo creo que lo que se está viviendo hoy es una con una naturalidad la práctica del carácter deportivo que me parece como Felipe Oliva como Lucio que se vinculen al espíritu de la manera que se vinculan es encontrarnos en un punto en común todos tanto el que hace el carácter de maestros antiguos el carácter buró porque hace el carácter yotokani enseña que esto es así y la técnica tiene que ser así y se le apunta al guay y a la armonía yo creo que esa es la verdadera función yo no sé si estoy respondiendo lo que me pediste Sebastián pero creo que la diferencia de todo eso es tratar de evitar esas diferencias que existen de forma no más que el carácter si hay defensa personal y buró yo creo que está en el nombre no más pero la esencia está hecha con todo el espíritu particularmente igual la diferencia la hacemos nosotros cuando necesitamos saber que pertenecemos a algo y esa pertenencia nos hace a lo mejor identificarnos si la identidad a veces es traumática a veces yo creo que mira lo que te voy a mencionar una de las cosas que persigue este foro por la idea es algo que persigue mi maestro en carácter no debe haber estilos para que te forme a vos pero después los estilos son formas uno hace con Kusudachi y el otro se hace en Kusudachi pero el espíritu es el mismo esa es la lucha por la cual yo deseo que en este momento todos los que practicamos carácter nos aceptemos para abajo muchas gracias ¿alguien desea realizar algún aporte alguna pregunta alguna opinión si es posible tener la mano levantada o simplemente habilitar el micrófono porque somos varios y no logro ver a todo el mundo bien si no seguimos hablando propongo algún de los temas que van surgiendo a través de mi comentario la sociedad japonesa tiene tres particularidades decía para entender cómo funciona Kata la primera la podemos definir como Kata Mae es cuando vos aplicas en una Kata aplicas Gono Sen que es la misma técnica que está mostrando la base Gono Sen y Gono Sen y Gono Sen y sigue siendo Gono Sen la segunda instancia es lo que ellos definen como Omote o Ura es una instancia que está más bien vinculada o yo la voy a vincular a lo que se denomina Shuhari es algo que está vinculado a la ceremonia del T el Shuh Shuhari son tres hidrogramas el Shuh era prácticamente lo que vos tomabas de tu maestro y hacías una copia fiel de eso no se lo podés vincular únicamente con lo que es el Tatemae o que hicimos vencer recién lo que yo veo lo aplico y soy fiel a eso la segunda instancia es el revés es lo que está del otro lado y que es el Omote o el Ura y que es lo que empiezo a descubrir yo y en la ceremonia que se denomina como Ha empiezo a romper con mi control romper no porque me voy a pelear no empiezo a pensar yo como tengo que aplicar lo que ocurre cuando yo empiezo a formar mi nueva familia después de haberle estado en mi casa de la instrucción de mis padres madre sino que lo único que estoy haciendo es formar lo que yo pretendo como individuo como ser humano entonces eso no es romper en algunas escuelas de cara que ustedes han visto que se denominan Hayashi es al ser digamos del nombre de Hayashi su línea o su su roste su rotura pero no una rotura de pelea recuerden eso es una rotura de independencia en el pensamiento y la tercera es lo que llaman los japoneses O-Y-O O-Y-O el O-Y-O-A-S-A es una técnica en donde yo ya con el molde inicial del Shu o del Tate-Mai el Ja y de del Tate-Mai y de el Tate-Mai el tromorque de Japonesa yo empecé a crear y a fundamentar mis conocimientos y mis experiencias en mi etapa experimental esa etapa experimental se plasma a veces en una forma de ver Karate o de hacer karate que, bueno, cualquier persona, cualquier índole de trabajo llega a su estadio terciario y empieza a experimentar hasta crear sus propios vínculos sentimentales, emocionales y hasta técnicos para crear una propia técnica de karate. Yo creo que ese es el fundamento en el cual los estilos de karate. Una idea a veces particular, hemos tenido que identificarnos con un estilo para saber que existimos. Yo creo que es suficiente practicar karate para saber que cualquier persona practicando karate está sumando al conocimiento y al fortalecimiento de la experimentación en común. Yo creo que eso es fundamental. No solamente por el nombre, el nombre no dejan de ser nombre, pero yo creo y confío en que las cosas están más allá de los títulos, de los nombres y están en las verdaderas emociones. No sé si quieren detenernos ahí, quieren... A mí me gustaría, Sensei, si es posible, dada la maravillosa charla que nos regaló la semana pasada Sensei Martínez, está Lucio con nosotros. Sensei Martínez, bienvenido y si pudiera ser tan amable de regalarnos algún aporte. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Perfecto. Hola, hola. ¿Me escuchás claro? Sí. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos llevamos? Hola. ¿Ahora? ¿Mejor, no? Sí, ahora sí. Ah, perfecto. Bien, solo quería rescatar un poquitito las palabras de Gerardo Sensei, en el sentido de ese proceso que acompaña la práctica o el camino de todo practicante, de iniciar un camino de integración, un camino de expresión, y ese camino final de hoyo de trascendencia de los moldes y de los estilos, para conservar esa esencia interna que nuclea todos los estilos y todas las líneas, y que nuclea de alguna manera también todas las expresiones dentro de esta filosofía totalmente práctica, que es el karate, ya sea a través de la manifestación del quijón, la manifestación del kata, la manifestación del kumite, y el kumite en sus variantes, desde la deportiva hasta el combate libre o de defensa personal, o mismo la antigua tradición, la defensa en estados de guerra, que vuelve muy rico todo lo que hacemos. Pero siempre, hoy por hoy, y como bien decía Gerardo, que la cultura y la tradición es algo que se va dinamizando y se va transformando con el tiempo y va tomando diferentes formas, hoy tenemos un desafío mucho más interesante, mucho más conciliador que en la antigüedad, en la cual esa cuestión de la supervivencia, sea que haya más división, hoy quizás se empieza a vislumbrar de alguna manera un reencuentro, rescatando ese espíritu interno de construcción y de cohesión con el otro, con el otro ser humano como medio de autoconocimiento y de acompañamiento dentro de este camino. Creo que es un momento muy especial. Entonces quería rescatar eso, ¿no? Cómo se flexibiliza de alguna manera, no solo el estilo, sino también todo el proceso de aprendizaje para llegar a un punto en común que está más centrado en lo que es el espíritu del karate que en la forma externa del karate y de sus diferentes estilos. Bueno, ese es un poquito mi aporte. No, no, perfectamente entendido. Bárbaro. Sí, yo creo que, no solo que creo, sino que confío en la forma. Es una expresión, una herramienta solamente. El verdadero viaje es interno y la lucha interna es contra nosotros mismos. Y no es solamente un paradigma, un speech ya pronunciado como reiterativo, sino lo hablo desde mi experimentación. Yo he tenido una experiencia hace muy poco en donde logré, esto lo doy como, no como gurú, por favor, lo doy como que quiero repetirla otra vez en mi vida y bueno, estoy tratando de que suceda. Tuve un inconveniente en un determinado momento en donde logré establecer una conexión con la situación que me entró por la emoción, una agresión desde afuera, me entró la emoción y quedó en la emoción. Porque logré que no se me fuera la cabeza, porque si se me iba la cabeza reaccionaba. Pero pensé tantas cosas, las bajé a mi pensamiento, mi emotividad, las bajé a mi aspecto. Y logré diferenciar en que si se producía una reacción, iba a ser peor. Que tenía que tomar lo que vos habías hecho expresión en la... Por eso me identifiqué con lo que dijiste la otra vez, Lucio, y realmente le viste, digamos, semántica a mi emoción, que fue el que quede, el que pude elegir, pude residir en un lugar donde todo podía ser desde la calma, desde la armonía y que era desde mi pecho, desde mi emoción y no desde mi cabeza. Desde mi cabeza hubiese hecho un desastre, como muchas cosas han sucedido cuando fueron arriba y ahí salió. Yo creo que Karate me ha dado, o me da las herramientas para que día a día pueda experimentar a través de la respiración y hacer Katá es una... hacer Katá para mí. Sería interesante que cada uno de nosotros opine sobre esa sensación que existe entre hacer Katá y vincularla al ego, vincularla a la emoción. Katá es algo... es un rito fenomenal. Como comité es medirse a veces, poder hacer daño y a veces no hacer daño, porque realmente sabe que delante de uno hay un ser que siente igual que vos. Y bueno, creo que esas son circunstancias que hacen de que uno haga el viaje interno para soslandar determinadas circunstancias que deben ser dominadas desde la paz y la armonía. ¿Qué opinan ustedes? Sensei Pimentel, disculpe la molestia. ¿Podría por favor habilitar su micrófono del Zoom? Vamos a intentar... hay algunos colegas y compañeros que están teniendo... no sé si comparten algún tipo de dificultades. Ahora, ahora, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Hable por favor de continuo, si es tan amable. ¿Se escucha bien? ¿Alguien desea realizar alguna consulta, algún aporte? ¿Alguna opinión? ¿Alcanza con levantar la mano? Le haría una pregunta a Gerardo, de sus experiencias personales y de los senseis con los que él a lo largo de su vida y su experiencia se ha contactado y ha tenido el privilegio de convivir, ¿cuál de ellos le dejó la enseñanza más marcada en relación un poco a esto que estamos hablando de el karate como mecanismo para formar mejores personas? Mira, la pregunta que me hiciste fue algo esencial dado que me junto todos los jueves de los martes con una persona que recuperé en mi vida que me parece fundamental y que me inspiró desde el primer momento que empecé a repitar karate y que creo que conocemos todos con nuestro campesario y que es Miguel, Miguel Cabeza. Miguel fue el que me inspiró a mí para poder llegar a hacer o a encontrar al segundo, porque no por algo, cada cosa sucede en el momento, tiene que suceder y es encadenada con el segundo que fue tirosíos. Siempre busqué algo que se pareciera a mi formación familiar. Mi padre fue padre adoptivo, madre adoptiva, y realmente nunca tuve la necesidad de buscar genéticamente o biológicamente a mi madre, no porque la despreciaba, sino porque creo que había sido... Hiroshi fue la persona que mencionó de amoresidad y cariño hacia lo que yo estaba haciendo con esmero y trabajo. Fueron 10, 15 años con él, muy limpos, maravillosos. La tercera parte fue el quimio girosi. El quimio girosi, bueno, también. No radicaba mucho en su esencia a vos y más amistad. Eran dos gotas de agua. Y el tercero, el último, que realmente me habilitó a toda la parte histórica, fue Sensei Makashi, que nos vincula una cuestión de maestro. Él conoce más que yo, vivió 11 años en Japón, escribe japonés, está casado con una japonesa, me lleva años luz en cuanto a la comprensión sistemática de lo que yo perseguía como conocimiento de la cultura japonesa para poder entender su funcionamiento dentro de una sociedad como la de hoy. Realmente él me abrió todo un camino a través de, lógicamente, la presentación de Shinjo Sensei. Lo que me he dado cuenta, y hemos charlado muchas veces con Sensei, Patrick, es que hoy hay mucha gente en el mundo que hace un buen karate, tanto o mejor que un karate japonés. Y eso se los garantizo. Lo siento yo, porque yo creo que no es una patente asegurada de que un tipo, porque tenga los ojos como lo tiene un japonés, no va a dejar de tener las miserias que tiene cualquier segunda. Y realmente, los tres, inclusive Miguel como iniciador, me llevaron a pensar o hacer lo que soy olucio. Y creo que, bueno, me dieron lo mejor que tuvieron de ellos. Y agradezco a mi padre, funcionalmente, para que me haya dedicado, para que busque de esta manera. Y cuando hablo de mi padre, hablo de esos dos seres hermosos que me recogieron de una situación que podría haber sido otra. Y creo que agradezco a mi padre. No casualidad, el Chokimoto y el Kim Jong-un padecieron lo mismo. No es casualidad la vida en el Estado. No sé si hay alguna pregunta o quieren que aprendamos sobre algún tema en especial. ¿Se escucha bien? Sí, Marta, por favor, molestia a Marta antes de tu pregunta, que es mi mamá Marta, además, no le gusta que le diga Marta. Me gustaría preguntar... Esa es la número uno. Perdón, Sensei Martínez, Lucio, le hago una pregunta. ¿Usted lo escucha mejor? Lo uso como referencia. Y también a Senpai y a Estefano. Sensei Martínez, ¿usted lo escucha mejor cuando entraba por teléfono o a través de la respuesta que dio ahora, que es directo por Zoom? Por el teléfono, Gabriel. Bueno, Sensei Pimentel y Senpai y Estefano, perfecto. Entonces, ante todo, mil disculpas por las limitaciones técnicas. Ya mismo estamos comunicándonos con Sensei Pimentel nuevamente por teléfono. Marta, por favor, si mamás, tu pregunta. Adelante. Marta, está sin micrófono. Voy a invitar el micrófono. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, está perfecto. Primero saludarlos, agradecerle la charla a Gerardo, una belleza. Hola. Me hiciste retroceder en el tiempo. Ruth Benedict es una famosa antropóloga norteamericana que estudié hace muchos años atrás en la facultad. Y a propósito de ese recuerdo, te quería preguntar si las relaciones que vos encontrás entre lo que es la filosofía Zen y el karate. Porque, bueno, se me ocurre que tiene que haber alguna ligazón, ¿verdad? Sí, 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 sí. Particularmente yo no practico budismo Zen, pero sí puedo entender de que me gusta mucho, por ejemplo, leer los Heikens. Me gusta mucho, por ejemplo, leer los Heikens. Porque no los entiendo. Entonces lo vuelvo a leer y le voy a leer 27 veces. Lo que sí me enseñaron los Heikens, más allá de los componentes técnicos que tienen los Heikens, y que para conocimiento de todos aquellos, Jorge Nui Borges, que es el último tramo de vida, en su actividad, en su actividad, en su actividad, y bueno, tiene que, perdón, Gerardo, pero es importante que yo, por lo menos, para el Heikens, hacen de que un Heikens toque lo más sensitivo de un ser humano cuando se escribe. Es decir, que el Heikens marca una temperatura, una temperatura. Ahí va a tener que cerrar uno de los... Va a tener que cerrar una sensación, una sensación que se va a escribir. Marca una sensación y una acción. Ahora, cada uno de nosotros va a sentir, va a vivir, va a experimentar ese Heikens que está teniendo. Dado el momento de vida que está teniendo. Nosotros tenemos un... Dentro de la práctica de Ken Shukai, hay un Koto Wasa. Koto Wasa es un programa, ¿no? Que dice, Kito Wasa no cojó a unión. Eso lo tiene... Eso lo tiene... Proverbio de cabecera. Ahí estamos. Eso es lo que vos mostras vos sos. Eso es particularmente a modo raso, ¿no? Después tiene otras connotaciones que van con la experimentación. Pero es que eso, el lenguaje, nuestra conversación, puede mentir. Lo que no es el gesto. Y eso, un maestro, que creo que eso estaría vinculado más a lo sensitivo, a lo esotérico, a lo que no se puede palpar. Y que es lo que nos vincula a lo mejor con la práctica del Zen. Si es que se acerca a Karate. No sé si te respondo. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Realizar alguna consulta, algún aporte. Mencionar entre tanto, mientras por favor es tan amable la gente el levantar la mano. Nosotros en Karate Virtual, en este... Coronel, creo que Cacho levantó la mano. Cómo no. Ahora al Milcar le doy el paso. Simplemente mencionar que en este espacio de Karate Virtual, justamente como expresaba Lucio Sensei, como expresaba Sensei Pimentel, deseamos poder hablar de Karate desde la unicidad, desde evitar la limitación de los estilos. En ese sentido, después de varias charlas que han tenido Sensei, en el último tiempo hemos llevado adelante charlas de distintos lugares del mundo. La semana pasada desde, bueno, la maravillosa charla de Sensei Lucio, anteriormente desde Palestina, desde Israel, con participaciones desde distintos lugares del mundo que nos acompañan, Francia, Italia, Brasil. Y la semana entrante vamos a tener una charla de un maestro del Uruguay, que está viviendo hace años en Toronto, Canadá. Por eso la charla se va a mover para el horario de las 3 de la tarde, hora Rosario, Buenos Aires, en el cual nos va a dar una perspectiva de su experiencia de Karate competitivo y de Karate tradicional. Ahora, a Milcar, por favor, desde Italiano, si sos tan amable, habilita micrófono. Muchas gracias. Ya está habilitado. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Cacho. Hace 32, 33 años que estoy acá en Italia. Se ve que me estoy volviendo viejo y me estoy volviendo muy lento. Porque primero quería contestarle a Sebastián y se adelantó Gerardo. Así que condivido lo que te contestó Gerardo anteriormente. De todas maneras, yo, sobre la eficacia del Karate, tengo una posición o una opinión un poco particular. Yo no creo que sea necesario o que sea efectivo en un combate. Perdón, se mezcla la lengua. Creo que en este momento histórico la eficacia del Karate tiene que ser a nivel educativo. Darnos la herramienta o darnos un bastón donde nosotros nos apoyamos para caminar, para seguir yendo para adelante. No lo considero un arte marcial. Pienso que poca gente considera el Karate como si fuera un arte marcial. No creo que tenga que ver con la guerra. Ya lo decía en una época, Sensei González, que era a lo sumo para peleas callejeras por problemas políticos. Con respecto a lo que decías vos, Gerardo, de las personas que te ayudaron en el camino, de que fueron determinantes para vos. Yo también tuve muchas personas que me ayudaron. Obviamente, el primero en este camino fue Cravero, como para vos. Pero después, el aporte más sólido, el más grande, lo tuve de todos ustedes. De vos, Gerardo, de Enegro Sánchez, de vos, Carlos, de Lucho. No tuvimos mucho tiempo juntos, o sea, de manera indirecta. Pero el hecho de saberte, de saber que vos estabas, que vos hacías de una determinada manera, me hacía más rico, me hacía mejor como persona. También Sebastián, y tu viejo, Sebastián, ¿no? También Enrique, la gente que estaba todos los días a contacto conmigo, ¿no? De una manera o de otra, me hicieron mejor. Sí, yo entiendo que ustedes dirán, menos mal que te ayudaron, si no, si sos así ahora con toda la ayuda, ¿cómo hubiese sido si no ninguno te ayudaba? Pero sacando ese particular, yo creo que el aporte más grande, los que encontramos en el gimnasio, los que de alguna manera interfieron, o te ayudan, o te contradicen, o que te desmienten, son los que te ayudan a crecer, o por lo menos para mí. Sería mucho más fácil si alguno me hace una pregunta, porque hablar así a rueda libre no soy muy... Mirá, 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 yo te voy a decir algo, Cacho. Cuando vos nombraste que no es arte marcial, coincido totalmente, porque Karate 2 ya es Karate 2, por nombre propio. Se define por si Karate 2 es Karate 2. Ya no, no, que es esto, que es lo otro. Karate 2 es Karate 2. Como el amor, ¿qué es el amor? El amor es el amor, por lo más que vos le quieras buscar significaciones, el amor, digamos, habla por propia razón. Y sí, yo creo que Karate 2 fue institucionalizado con el Do del Budo, porque perseguía esos principios fundamentales, en los cuales descansa Karate, que es el Gua. No sé si es el Gua, no es el arte marcial. Que tenga connotaciones históricas en Siam, por donde se ponían los de Mue, Borán, todo eso hizo que lleguemos a hoy, pero hoy ya no es eso. Y con respecto a lo que decir, yo creo que sí. Yo soy ustedes también. Yo soy una persona muy importante en mi vida, como todos los que están acá, porque soy gracias a todos los que están. Bueno, no sé Gabriel si estamos en tiempo. Sí, nos quedan cinco minutos, si no tiene inconveniente la gente acompañarnos cinco minutos más para poder hacer de alguna manera un intercambio final de opiniones, volver a anunciar previamente solamente que la próxima semana, excepcionalmente, dado que nuestro expositor, con el cual tendremos el honor de contar, se encuentra en Toronto, Canadá, vamos a revisar la charla excepcionalmente, en el horario de las tres de la tarde, horario Rosario, Buenos Aires. Así que, desde ya que para nosotros sería un enorme placer poder contar con la presencia, ya que este es un espacio de compartir, es un foro, es un espacio de intercambio de perspectivas, y todo lo que se puede aportar forma parte del enriquecimiento que nos vamos a llegar de esta experiencia. No sé si alguien decía algo. Incluso, Gabriel, perdón que te interrumpa, pero que cada uno también pueda exponer, lo que considera, así como consideró Cacho, el hecho de que no es arte marcial para él y nos enriquece y nos fortalece determinadas posturas. Pues en otros también te asuntos de opinión. Acá no es la idea de contradecir a nadie, sino que cada uno se puede expresar libremente y que no simplemente salte una pregunta, sino que opine. Si alguien desea levantar la mano, que lo podamos ver. Adelante, Lucio, por favor. Bien, quería decir unas palabras finales también antes de retirarme, que tengo que ir a dar clases. Ya estoy un poquito atrasado, pero estaba muy interesante la charla y me quedé imantado escuchando las palabras de Cacho y de Gerardo. Nada, quería despedirme un poquito con este concepto de la universalización que se le dio al karate como arte marcial, como arte de guerra, y que si bien tiene por ahí algunas influencias también en su estructura, por lo menos la estructura cuando pasa a Japón, realmente el karate en esa fusión en Okinawa nace como un arte de defensa, de supervivencia, de alguna manera, de ese pueblo. Que sea dicho de paso, es un pueblo que fue sometido hace años y siempre fue un pueblo extremadamente pasivo. No fue un pueblo guerrero, de daño en su espíritu, Okinawa. Y fue el lugar y la cuna del karate. Y no solamente en eso, se ve simbólicamente en los inicios de todos los katas con sus defensas y se ve en el espíritu y en esa comunión que tiene tanto con el chintoísmo como con el zen y todo un montón de filosofías que hacen pensar y que no están direccionadas a la guerra en ninguna manera. Al contrario, están buscando ese guay, esa armonía entre todos los seres. No solamente los humanos, sino los seres en general. También los animales, la naturaleza, vivir en armonía con todo lo que nos rodea. Bueno, nada. Quería dejar estas últimas palabras, este último aporte y darles un saludo muy grande y nos vemos en nuestro próximo encuentro. Muchas gracias, Lucy. Muchas gracias. Abrazo enorme. Gracias. No sé si algún otro. ¿Alguien? Ah, Sebastián creo. No. No, Sebastián no. Ah, bueno. 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 Bueno, yo creo que esto da para mucho más. Lamentablemente, el tiempo... Voy a hacer un latiguillo de la televisión. El tiempo es tirano. Bueno. Lamentablemente, tenemos para tratar muchísimos temas más, dado que lo que nos une a nosotros son emociones en común y no nos tienen que separar las formas en su estructura exterior, sino unir nuestra estructura interna, que es la misma, la que practica quien que empieza el primer día, como nosotros hace casi... Yo empecé a los nueve años a hacer judo, ya tengo 63. Así que... Así que... Mirá que he estado vinculado a esto, los olores, he dejado por un tiempo, he vuelto... Y sin embargo, me persigue la idea de luchar contra mí mismo. Todos los días, a cada hora, a cada instante. Pero esa lucha, que según Miguel Cravero me dice que no usa esa palabra, ese tratamiento hacia mí mismo, hace de que día a día tenga la misma inspiración que tuve la primera vez que olí un judo, que vinculó a cualquier arte que esté vinculado a fundear sobre tu espíritu. El sábado que viene, entonces nos va a acompañar... Perdón, Carlos, adelante, por favor. Sí, adelante Carlos, y muchas gracias por su participación. Por favor, gracias a ustedes, Censei Pimentel, muy interesante la charla, a todos, gracias por participar. Una pequeña gentileza, si usted se podrá comunicar con Censei y José, si es de su agrado la próxima participación para nosotros con respecto al ID, para poder estar vinculados. Bueno, sí, sí, aparte José tiene experiencia como para también fundamentarnos el conocimiento a nosotros. Está bien, bueno, muchas gracias a todos, gracias. Por favor, Carlos. Tenemos aquí un mensaje, Censei, de nuestro acompañante de Brasil, que lo voy a leer, dice lo siguiente, y desde ya nos gustaría, si es posible, Censei, de Brasil, ampliarlo, dice, en el Brasil la predominancia del karate, así como en el mundo, sale de las prácticas deportivas, un aspecto del arte comercial que para muchos pertenece a un pasado distante. la preocupación principal es la supervivencia, sobrevivir, y es muy preocupante, teniendo en vista que intentamos divulgar un arte marcial. El karate de Brasil comenzó con la llegada de Kazatsumaru en 1908, algunos profesores hizo que se fijaran, se ubicaran en la ciudad de San Pablo y en Bahía. El karate en la ciudad de Recife tiene inicio en en los años 50 aproximadamente. Censei de Brasil es tan amable de ampliar esta perspectiva, se lo agradecemos mucho. Tendría que habilitar su micrófono si desea realizar algún aporte, alguna palabra adicional, si es. El micrófono, Ángelo. Ángelo. Lo que tenemos que tratar de ver es que el sábado próximo, hasta que Ángelo nos escuche a lo mejor, va a hablar Gerardo Valdez. Gerardo Valdez, alumno de Kyuokan, de Minoru Uriga Sensei, el creador, el nacedor de lo que es el karate kaikan hoy en momentos de Inmokinawa. Lo que él me transmitió es que, bueno, estamos dispuestos a que conozca el estilo shoyu o el karate do de ellos. Bueno, a través de su primer tiempo de exposición logremos echarnos de las preguntas que consideren oportunas por curiosos que somos, por necesidad de conocimiento, pero bueno, tratemos de romper también con cualquier experiencia personal o también exponer, exponer su sensación. Eso es muy lindo porque también es que lo que somos más viejitos tenemos necesidad de pensar en que los más jóvenes también están creando otra nueva generación de expositores. Primero con respecto a lo que se decía del arte marcial que lo considero también hoy por hoy como una escuela para la gente que está dando clase hace mucho tiempo y tuvo, digamos, la posibilidad de darse cuenta de lo que es poder transmitir el conocimiento de cada uno, la experiencia de cada uno, sobre todo en la mirada de los chiquitos que están absorbiendo todo. lo veo más como una escuela, una escuela tanto de enseñanza de karate como una enseñanza de otras cosas. Hay veces que me siento como un apoyo de los padres en cómo le estoy enseñando algunas cosas. Entonces, el tema de lo marcial coincido con Gerardo y con Cacho que ya ha tomado otra posición, que la ha superado del tema de la escuela. Y con respecto a lo que decía Sensei Cravero Gerard, que te decía que no es una lucha, hay veces que uno es muy crítico con uno mismo, entonces puede interpretar como que uno lucha con su interior, digamos, con su otro yo, con su doble. y la idea la idea es aceptarse tener conocimiento, que el otro tenga conocimiento de que uno está aprendiendo también en la vida, porque hay veces que esa crítica te lleva a entender como que estás haciendo algo mal, pero hay muchas veces que esas cosas que uno cree que hace mal las está haciendo por primera vez, entonces está aprendiendo de la situación y está aprendiendo de la reacción que causa ante la gente, ante el mundo, eso que uno dice de lo que uno piensa. Entonces considero que es la labor de aceptarse, de comprenderse y que con esa comprensión y esa aceptación uno puede tener la cabeza un poco más liberada para tomar otras nuevas acciones que a lo mejor te lleven a llevarte mejor con vos mismo. Así que ese era lo que es muy importante entender que cada cosa tiene su nombre. Por ejemplo, si yo quiero hacer defensa personal, tiene su nombre. Si quiero hacer MMA, tiene su nombre. Si quiero hacer el carácter 2, que es lo que estás hablando vos, es lo que es carácter 2. Exacto. Cada cosa tiene su nombre, pero lo que pasa es que convivimos a veces en un mismo espacio y entra un champuro, diría, el champuro de todo lo que se mezcló, tal y cual. Y realmente hay que hablar con propiedad, a veces. Y bueno, nosotros mismos, yo mismo comienzo de hablar a veces hablar de karate, de todo lo que me carátero. No mundo, voltado para competición. O esporte, cuando las artes marciales vinieron para el ocidente, vino como un aspecto esportivo. Y hizo que avance a las cuestiones de orden financiera, comercial. Entonces, lo que hay que hacer hoy, para muchos, en Brasil, es un medio de vida, de sobrevivencia. Es una cuestión que no ocurra solo en el mundo, pero principalmente en los países de América Latina. Entonces, con esta sobrevivencia, es difícil cuando usted quiere enseñar arte marcial, porque ellos no conseguen ver o velho, el bumbú y el dor, estudar la pena y la espada, estudar, para poder evoluir. Porque no hay interés en eso. el interés es financiero, de sobrevivencia, de colocar comida en la mesa. Y eso torna muy difícil la divulgación de un karaté como el mosso, la arte marcial, enfatizando los aspectos filosóficos y espirituales que existen, apesar de la situación en Okinawa ter sido diferente, pero las artes marciales surgieron también de una necesidad de un hombre se comunicar con el universo. Y yo creo que las artes marciales es un camino en que estreita el hombre con nuestro creador. Porque a partir de que a gente conoce desde la NASA se aproxima de la NASA se aproxima de la NASA un camino para eso. Porém, no Brasil ocurre, como yo falei para ustedes, la cuestión de competición y cada uno quiere ganar dinero. Y la dificultad es grande de la gente dar una como la de la carta. Entonces, no de cierta forma un trabajo de formiguita pegando pequeños grupos y trabajando con esos grupos para que ellos consigam salir un poco de caixa y entender mejor el otro lado de las artes marciales. No solo aspecto esportivo, porque el aspecto esportivo es muy pequeño. Entonces, las artes marciales son grandiosas. Elas trazem muchos beneficios y la lucha de un país como Brasil, de 209 millones de habitantes, no es fácil. Es un país muy grande, muy miscigenado, varias rañas juntas, y eso dificulta la divulgación, dificulta angariar personas para conocer la essencia de actos marciales. Es solo eso que quería corroborar en relación al citado. Justamente, el verdadero secreto de Karate es el no secreto, la oportunidad de construir un espacio, un afecto, una vinculación, una forma de expresarlo en conjunto. y lo que intentamos hacer desde Karate virtual es justamente eso, desde la honestidad, desde la horizontalidad, poder brindar ese espacio. Aquí agradecemos nuevamente la oportunidad de poder contar con los aportes, con la presencia, les mandamos un gran abrazo, nos vemos el próximo sábado en el horario de las 3 de la tarde, 15 horas desde Toronto, Canadá. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a todos. nos vemos. Gracias a ustedes, un gusto. Chao, gente. Feliz semana a todos.